...cambiado, incluido el perímetro de nuestras cinturas. Pero hay algo que no nos van a quitar. Nuestro espíritu navideño. Y no, no es pronto. Un poquito. No lo es. Hace unos días ya vimos que en Vigo... ...están colocando sus luces de Navidad, ¿sí o no? Bueno, perdone usted. Por alusión. ¿Se me oye? Se te oye, perfecto. Luces de Navidad, no. No, eh. No. We have the best lights in the world. Of course. Qué bonito. Ni New York ni London. Vigo is the one. The one I know. Vigo. Está el enemigo. Se me va, gila, ya, eh. Un poco. Now, siga, let's go. ¿Huén salido a las siete? Un aplauso para mi final al. Bueno, ya, ah, mezclando con... Es verdad que es Vigo... Hostia, es Isabel Caballero haciendo el enemigo. Es el enemigo. Featuring. Bueno, eso...